Una vez, créeme, yo te estoy jurando que eres mucha mujer, que no hablo por capricho, quiero mi vida, vivir contigo. Y ya lo ves, Carlos Rincón y los Aviles. Bueno, estamos sobre las cero horas con cincuenta y un minutos, hoy es día sábado siete de junio de dos mil catorce. Una buena fecha para compartir esta madrugada aquí con Carlos Rincón, que es, como he contado, y ustedes ya, bueno, no tienen más que escuchar algunas piezas en general del género de la música criolla, de las cumbias, para mencionar algunas cosas. Y tendría que ir todavía a comerciales para saber que es un extraordinario compositor. Oscar Aviles Jr. está aquí con nosotros, ustedes lo ven en la web, a través de rpp.com.p, es el que está, evidentemente, al costado, digamos, al inicio de la mesa. Digamos que es el más guapo. ¿Has visto? Está el andazo, está el andazo ahí. No cabe duda. ¿Para qué mencionar? No, el más guapo a la hora de tromperse. ¿Has visto? Ah, ya, está ahí. A eso me refiero, a eso me refiero. Ya, ya, aclarando. Y luego está aquí con nosotros también José Luis Guillón Avilés y Martín Uribe, que no le ha subido a Martín Uribe. Martín, ¿qué hace? Martín es un hombre muy... Martín Silva. Martín Silva. Martín Uribe es el padre de la patria. Ah, ya, ya. Es el que filma, canta. Martín es un hombre muy barrosa. Martín es un hombre muy barrosa. Mira, te cuento mirar, en menos de 30 segundos que Martín, es la función que está desempeñando ahora, acá en este set. Multifacético. Martín la cumplió en Viña del Mar el 2002, cuando ganamos por primera vez un premio internacional para el Perú, con un vals. Martín es el encargado de preocuparse por todos los músicos peruanos que estuvimos en esa oportunidad y estaba en el hotel y tenía que ver todo lo que concierne la logística y nuestras comodidades. Un aplauso para Martín. Claro que sí. Uno nada más, ya era uno, era uno nada más, para uno, era uno. Bueno, lo que pasa es que estoy entusiasmado. Aparte era masajista de los músicos peruanos. Ya, sí, pues cuando dijo comodidades, no es cierto, en fin, ya, ya, bueno, en fin. Y entonces, la propuesta es el vals criollo para todos, sin medidas simétricas, sin, ¿cómo se le diría? Fíjate, este, estuvimos conversando fuera del micrófono, creo que debemos mirar hacia adelante. Esa es una nueva propuesta. Ya. Esperamos que... Para que los jóvenes se incorporen. Para que no los sean anistantes. Para captar otra clase de público. Ya. ¿Me entiendes? Ser más contemporáneo. Sí. Para eso es, tenemos un compositor como Carlos, que utiliza un lenguaje contemporáneo, ya es exitoso, en el formato musical, hay un baby bass que no se ha usado hasta ahora en la música peruana, y el bajista es de salsa. O sea, estamos tratando de hacer una, algo contemporáneo que guste a un público que no tenga mayor información de música peruana. No, y además que no tenga, académicamente, que está, ¿no es cierto? Por si acaso, por si acaso un baby bass es lo que antes se usaba en las grabaciones, un contrabajo. Ya. Es un instrumento muy, muy grande, que era lo que servía, pum, 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 a decirlo a graves. Ya está. Ahora, Carlos ha tenido la feliz idea de incorporar a esta grabación. Ya no el contrabajo, ni el bajo electrónico, sino el baby bass. Correcto. ¿Quieres presentar la otra canción, por favor? Claro que sí. Escuchémosla. ¿Cuál? ¿Qué track? Este tema también lo va a poner a gozar. Se llama Linda y Cariñosa. ¿Dedicado para quién? Para Milagrid. ¡Bravo, bravo, bravo! Vamos a terminar bailando el río de la cara. Sí, no, cabezón. De esa mesa, ¿no es cierto? Va para la zona de la barra. No es cierto. Por favor, maestro. Que tú te ves bonita, que tú te ves hermosa, que tú te ves tan linda y cariñosa. Porque eres bonita, porque eres hermosa, serás tú mi reina, serás tú mi diosa. Porque eres bonita, porque eres hermosa, te beso en la arena, te beso en las rocas. Ya sabes que te quiero, que muero por tus besos, pero tengo un secreto. ¿Cuál? Nada a mí me gusta más que acariciar tu cuerpo. Porque eres hermosa, porque eres tan linda, porque eres tan bella, por toda la vida, serás tú mi dueña. Porque eres tan linda, porque eres tan bella, la gente te mira, los hombres te sueñan, me gusta tu mirada. Y acariciar tu pelo, pero tengo un secreto. ¿Cuál? Nada a mí me gusta más que acariciar tu cuerpo. Me gusta tu mirada y acariciar tu pelo, pero tengo un secreto. Nada a mí me gusta más que acariciar tu pelo, que tú te ves bonita, que tú te ves hermosa, que tú te ves tan linda y cariñosa. Que tú te ves bonita, que tú te ves hermosa, que tú te ves tan linda y cariñosa. ¡Sabor! ¡Sabor! Dios mío, ustedes como son criollos, haraneros, voy a depresarles aquí a cierto muchachón, para que lo pongan así allá, así al toque, en fact, ¿no? Ah, al toque, estamos sobre las cero horas cincuenta y siete minutos, aquí estamos con estos muchachos. Quiero decirles que a ustedes pueden, dale, a él le encantan los silbidos, ¿no? Así lo he programado. Ya, ya, míralo, por Dios. Cero horas cincuenta y siete minutos, abro las líneas telefónicas, dos doce cuarenta y uno cero cero, dos doce cuarenta y uno diez, y cero ochocientos trece catorce cero. Yo creo que bien merece una opinión, más que una opinión, conversar, compartir. He abierto el Facebook del programa de la noche a la mañana RPP y tengo a David Bergaray. Ya me dieron ganas de jaranear. Cristian Gá, señorita Milagros, un saludo a todos los presentes. Es todo un privilegio poder escuchar la música de nuestro grande Óscar Avilés con la presencia de sus hijos y todos los presentes. ¡Viva la música criolla! ¡A gozar! ¡Que viva! ¡Que beba! Sobre todo eso, están con un macete. Gol Palma, la música criolla nunca pasará de moda. Eterna esencia musical del Perú. Joshua Rodríguez, estoy en contra de que el Estado obligue a escuchar determinado tipo de música. La música de calidad sobresale sin imposiciones. ¿Correcto? ¿Ahí? ¿Qué opinen? Condicionar también es imponer, ¿no es cierto? Porque si yo cierro ciertas cosas, estoy imponiendo lo restante. Así es. Incontrolable Osorio. Y se armó la jarana. Acaban de hacer que me levante de la cama para bailar. Éxitos. Yuler Díaz, saludos maestros. Y arriba Perú. Amor, amor hasta la muerte. Buen día, RPP. ¿Contesta? Hola. Hola, Miriam. ¿Cómo está? Muy bien. ¿Cómo está usted? ¿Cuál es su nombre? Guillermo Barbieri, diría Oscar Avilecki. Un gran abrazo. Un periodista antiguo del comercio. Muchas gracias, mi querido amigo. ¿Cuál es su nombre? Guillermo Barbieri, ¿cómo te va? Hola, Guillermo Barbieri. Yo no te veo desde la última vez. Sí, pues. Solamente a la medianoche te puedo escuchar. ¿Qué te parece esta propuesta musical que estamos lanzando con mi primo José Luis, que tú lo conoces, y con Carlos Rincón? Me parece estupendamente. Yo creo que una promoción para ustedes es extraordinariamente bien. Hay que hacerlo para que la mujer que vaya siga renaciendo como siempre. Bueno, Carlito, te agradezco la llamada y será hasta una próxima oportunidad que espero sea muy pronto. Claro, ya nos veremos ahí donde siempre. No digas, no digas nada. No digas donde siempre, eso está bravo. Hay que llevar las milagros. Sí, la próxima, me llevan, por favor. Pero antes nos vamos a una pausa, ¿sí? Y volvemos porque tenemos todavía noche. ¿Quieres decir algo, Carlito? Milagrito, sería ingrato, injusto no mencionar a las personas que están trabajando este hijo con nosotros mañana, tarde y noche. Pero tú crees... Algo montado en los controles. Ya. Mira, ya está mezclado y baterizado. Dijo, no, de nuevo lo voy a abrir, lo voy a perfeccionar más todavía. Ya. No, ya te ha terminado. No, todavía puede ser mejor. Ah. Y muchas gracias a él. Muy bien. Oscar Guaranga, director, un músico que trabaja con Jerry Rivera, que trabaja con Susana Vaca por el mundo entero. Él está tocando el bajo de esta producción. O sea, en el Baby Bass, Osquita en la primera guitarra, José Luis, una voz maravillosa en la primera, como la escuchan. Y... No, y aparte, para la verdad, es muy, es muy, este... Mario Agüero. Es muy humilde, Carlos Rincón. Carlos Rincón y yo estamos compartiendo la primera guitarra. Claro. Así que, hacemos dúos de guitarra, y yo hago una cosa así, para decirte... Y él, para... Es terco, es repondón, es repondón. Ay, gracioso, gracias. Y es repondón. Y es repondón. Buena jarana. Volvemos en unos segunditos. Esto es de la noche a la mañana en RPP Noticias. No, ya. Porque eres tan linda, porque eres tan bella, por toda la vida serás tú mi dueña. Porque eres tan linda, porque eres tan bella, la gente te...